Música Celebramos el cumpleaños número 56 acá en el Jardín Botánico porque es un sitio icónico para nuestra protección de la fauna y de la flora es un sitio icónico para la CMB en donde hace parte del corazón del área metropolitana Música En el día de hoy también nos acompañó bomberos, el ejército, la policía, el centro cultural del oriente y los diferentes amigos que se preocupan por el medio ambiente Música Bueno, para la empresa pública alcantarillado de Santander es fundamental el trabajo en equipo con la corporación nosotros venimos hace muchos años trabajando mancomunadamente por fortalecer todo este tema de la educación ambiental Música En este caso 3 millones de pesos que vamos a invertir en labor social y ambiental principalmente premiando el compromiso de esas personas que diariamente hacen su aporte al cuidado del ambiente Música También es importante generar una cultura para que también se vea organizado y pues para que todos estemos en paz y viviendo en una buena naturaleza, en un buen ambiente Es que seamos más cercanos y protejamos más el medio ambiente Esa colaboración, esa interacción sea un mayor siendo, protegiendo esta casa en común Música 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 Música